Pablo Mauricio Valdivieso Ferrufino nacido en La Paz, Bolivia un 22 de julio de 1996, es un exfutbolista boliviano. Se desempeñaba como mediocampista y es conocido por ser el jugador más joven en debutar con la edad de 12 años. Se inició en la cantera de la Aurora y en 2009 fue convocado para el primer equipo, el cual era dirigido por su padre, Julio César Valdivieso. Debutó, el 19 de julio de 2009, convirtiéndose en el jugador más joven en debutar en primera división a nivel mundial y, además, en la Liga de Fútbol Profesional Boliviano a la edad de 12 años. Sin embargo, durante la semana siguiente, dadas las reacciones provocadas por la ilógica decisión del padre del joven, la dirigencia del club Aurora prohibió su participación en el resto del torneo clausura. En consecuencia, tanto él como su padre abandonaron el club. Pero el 31 de julio de 2011, en un partido frente a Will Sterman y otra vez con su padre como técnico, ingresó en el minuto 89 para culminar el partido con un marcador de 3-0 a favor de Aurora. Así en el 2012 regresó a las filas del club Aurora donde jugó como titular en el primer plantel. Mauricio además se convirtió en el jugador más joven en debutar en un torneo internacional, que lo hizo jugando con el club Aurora ante Cerro Largo de Uruguay el 26 de julio de 2012, partido por la Copa Sudamericana 2012, entrando como titular desde el inicio del partido. A la edad de 16 años, en mayo del 2016 se consagra campeón del torneo clausura de la temporada 2015-16 con el Will Sterman de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.